¿Sabías que tu perro sabe cuándo va a morir? Los perros saben cuándo se está acercando el momento de cruzar el puente del arco iris y comienza a realizar algunas acciones que anuncian a su familia la despedida. Una de ellas es que deja de comer y tomar agua, ya que no le apetece como antes. También dejan de disfrutar los paseos, ya que el perro prefiere pasar sus horas finales en casa en compañía de los suyos. Comienza a emitir algunos jadeos, como si fuera un anuncio a la familia y su manera de agradecer por tanto tiempo juntos. Hay situaciones donde ellos comienzan a lamer y darle más cariño de lo normal a su familia y por último se apartan a un lugar lejano. Al ser descendientes de los lobos se van a un lugar alejado para buscar tranquilidad y esperar a que llegue el momento final de su tiempo en este lugar.